Ahí le falta un poco más de apertura Sí, tiene que estar acá Lo primero que voy a enfiar es ahí, mirá, yo pongo la mano y me quemo Yo pongo un chorro, adentro es más chico porque tiene que hacer niebla y quedar más adentro, acá afuera queda así, acá la mayoría lo ponen acá chiquito, el calor está ahí yo tengo que abarcar ahí arriba entonces abro, pum Me estás navegando Tierra a la vista toda la vida toda la vida Siempre hay una esposa que vibra Siempre lo menos No va a cambiar más A ver si es la persona que se va a la mano ¡Eso! ¡Quema mierda! Hablando del quemarme, ¿está? Y cuando salto de cubierta Y me abandono a la corriente ¡Eso! 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 Quiero descansar de todo ayer Y voy flotando por el río Voy envuelto en la corriente Voy envuelto en la corriente Y voy flotando por el río Voy envuelto en la corriente Voces que se agitan Hombre al agua Mal para la deriva Amaneció Abre los ojos Me iré con esas olas No estés preocupada Todos gritarán Hombre al agua Voces que se agitan No estés preocupada 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 No, 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 no. No, 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 no. Mira ahí se ve como entra el humo, mira con el vaporcito, se ve como si... Cortamos el agua así, dejamos ventilar y chau, porque al final se va a inundar todo. Ahora bajamos un bichero y desparramamos todo así. Vamos a retras.